...una estresa de abril. Y no se sabe cuándo, ¿no? Así que los padres, paciencia. Sí, sí. En realidad, bueno, seguramente todavía puede haber gente que... ...entiende que puede haber debate en esa decisión. Pero quiero creer que hay una gran mayoría... Claro que no. ...que está priorizando la emergencia sanitaria, ¿no? Buen programa y buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, igualmente. Buenas tardes para todos en casa. Entonces, repasemos la información en torno al comienzo de clases... ...que mucho más allá de lo que tiene que ver con lo académico... ...la escolaridad, el aprendizaje... ...influye también en un montón de otros aspectos de la sociedad... ...pero entre otras tantas cosas, fue la primera medida... ...que el gobierno tomó para evitar contagios. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo será que hasta los propios sindicatos... ...apoyan esta medida? Vamos a escuchar primero la información y después lo conversamos aquí en Estudios. Vamos a extender la suspensión de clases indefinidamente. ¿Qué quiere decir indefinidamente? Que no le vamos a poner plazo. Pero no van a empezar las clases el lunes 13 de abril. Seguramente sobre el miércoles que viene vamos a estar hablando con ustedes... ...en un plan de que algunos alumnos con determinadas características en determinada región... ...puedan eventualmente retomar su vida normal como estudiantes. No lo queremos hacer hoy porque no tenemos datos concluyentes. Pero ya les queremos comunicar que el miércoles, si hay alguna novedad al respecto... ...si es que la hay, ahí la vamos a dar. Por ahora, por ahora, decirles que las clases siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Esto para que los padres, madres, vayan planificando los días después de Semana Santa... ...o Semana de Turismo. La misma noche de ayer, al enterarnos, enviaron una nota al presidente del Códice de la ANEP... ...Roberto Silva, pidiendo desde la Coordinadora de Sindicatos de la Educación... ...una entrevista, una reunión, poniéndonos a las órdenes. Bueno, ¿en qué etapa estamos? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Y esto de indefinido, que dijo, anunció el presidente de la República ayer... ...bueno, ¿cuál es el alcance de esa caracterización que hizo el presidente? Claramente que acá hay un determinante que va a generar las condiciones de ese retorno... ...que son justamente las indicaciones en materia de política sanitaria... ...que establezca el Poder Ejecutivo a través de la autoridad pertinente... ...que es el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, no sabemos bien en qué consiste ese planteo... ...y por ello va a ser importante este contacto que vamos a mantener... ...en los próximos días con las autoridades de la educación... ...para conocer un poco más en profundidad en qué se está pensando... ...en el tema de las condiciones para el retorno a la presencialidad. Bien, un concepto bien importante que manejó Ginny Subo... ...uso de la parábola en el informe. Claro, a ver, están suspendidas las clases... ...están suspendidas la presencialidad de las clases... ...o sea, la forma tradicional en que la conocemos. Se sigue impartiendo con todos los matices en el ensayo... ...en el acierto en el error, una forma de mantener en contacto al alumnado... ...con los docentes, con la enseñanza. Pero bueno, está claro que marcar la diferencia es importante... ...porque si bien ha sido toda la vida clave la presencialidad... ...en este momento que no se puede contar con ella... ...tampoco significa que se dejó... ...de hecho, los docentes están trabajando, las maestras están trabajando... ...virtualmente, pero lo están haciendo. O sea, el esfuerzo aquí que está haciendo la comunidad educativa es enorme. Y también es clarísimo que, así como se indicó... ...que se están evaluando estrategias desde el Ejecutivo... ...para ver cómo se continúa con esto... ...porque incluso se pensaba o se manejó la posibilidad... ...de que algunos estudiantes en determinados lugares pudieran... ...todo eso va a requerir que se afine y que se explique obviamente... ...al sistema educativo en general, como lo plantean los docentes. ¿Cómo recibieron la noticia, Pepe, anoche? Un anuncio que era esperable, sin dudas, pero que había que decirlo... ...porque muchos padres por ahí tenían la expectativa... ...de que después de semana de turismo comenzaran las clases... ...que era la fecha en principio prevista. Parece lógico, teniendo en cuenta que en esta zona del planeta... ...además vamos rumbo al invierno, a la época más fría... ...donde hay un cortafuegos habitual, exista o no una epidemia... ...que son las vacaciones de invierno, precisamente creadas... ...para evitar este tipo de situaciones de contagio. Pero además uno se pregunta, ¿y quiénes estarían en condiciones... ...de enviar a sus hijos a la escuela cuando todavía resta mucho... ...por conocer, por saber de esta situación, de los contagios, de cómo... En fin, de mucha información que nos está faltando. Y el otro tema es quién llevaría a esos niños también a la escuela... ...teniendo en cuenta que muchos niños son acompañados por sus abuelos... ...personas que están dentro de los grupos de riesgo también... ...lo cual parece una medida totalmente acertada. No sé qué va a pasar, como decía Elvia Pereira, que se preguntaba... ...qué significaba el término indefinido. Bueno, justamente, es indefinido. Por ahora no se sabe cuándo van a comenzar. Hay muchas interrogantes con respecto a eso. Por eso entiendo también la posición de los docentes... ...pero es un hecho que las clases van a demorar un tiempo indefinido. Sí, sí, está bien. Bueno, nosotros creo que esa información de algún modo la manejábamos, ¿no? No se había puesto en palabras, pero me tocó estar con mi hija allí... ...que tiene 12 años y que estaba viendo la conferencia de prensa... ...y me dijo, esto me está deprimiendo, me voy. ...levantó sus cosas y llegó hasta ahí porque no quiso saberlo nada. 12, tiene 12 años. Entonces, bueno, muy particular porque estaba comenzando todo el proceso... ...de adaptarse al liceo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y eso quedó cortado ahí y estamos viviendo eso, ya lo hemos comentado. De todas maneras, creo que algún concepto que vos manejabas al comienzo... ...no sé si estaba tan claro, ¿no? Respecto a que algunos entendían que las clases estaban suspendidas... ...y que lo que se estaba haciendo era un esfuerzo por mantener el vínculo de los alumnos. Yo creo que a partir de ahora y de esa reunión que están pidiendo los sindicatos... ...esta cuestión de profundizar en el contenido pedagógico va a plantear, barajar y dar de nuevo. Indefinido es, no sabemos hasta cuándo. ¿Este va a ser un año perdido? No, no queremos que lo sea. Entonces vamos a tener que pensar una modalidad para que estas sí sean clases verdaderas... ...y que entonces ya no sea solamente el tema de, bueno, los mantenemos enganchados... ...porque no sabemos cuándo van a volver. Sí, el tema, más allá de que el Uruguay está mucho mejor que otros países de la región... ...en cuanto a esa autopista ya aceitada para poder aplicar tecnología... ...y complementar a falta de presencialidad, ¿va a ser posible que se consideren clases? Creo que ahí es donde vamos a tener que profundizar más. ¿Qué pensás, Pablo? Lo que pasa es que va a haber, ahí tiene que haber todo un cambio en el paradigma de la educación. Nos estamos enfrentando a una situación nunca antes vista, no solo nosotros, ¿no? La suspensión de clases se veía venir, o sea, la postergación del inicio de las clases se veía venir, era una cuestión de lógica. Va en línea con la actitud que tuvo el Poder Ejecutivo cuando decreta la emergencia sanitaria... ...e inmediatamente decreta la suspensión de clases. Malo sería, más allá de que hay una expresión de deseo de muchísima gente de que comiencen las clases el 13 de abril... Bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿Que comiencen por qué? Por el lado del 40 de cierre... Y por el lado, en primer lugar, estamos en una etapa de crecimiento del contagio, hoy, 3 de abril, que no era la situación que teníamos hace una semana atrás. El 13 de abril vamos a seguir en una etapa de crecimiento del contagio, pero es una cuestión de lo que hemos venido viendo con el correr de estos días. A nadie se le puede ocurrir que dentro de 15 días, 20 días, 30 días, la situación se regularice. No puede normalizarse. ¿Por qué decís que mucha gente estaría esperando que retomaran las clases? Y porque, lógicamente, a ver, todos quieren que sus hijos comiencen las clases para qué? Para sacarlos de la casa, para que comiencen nuevamente a tener contacto con sus compañeros, para que comience la normalidad de la vida en los hogares. Porque parte de eso es tener un hogar más o menos normal y volver a la normalidad de la vida que tiene cada uno. El comienzo de clases es volver, en parte, a la normalidad que cada familia tiene. Es más una expresión de deseo. Ah, está, bien, entiendo, entiendo. No es inconsciencia. No, no es inconsciencia. Sino esta cosa bien humana de querer que la cosa vuelva a ser o parecerse a lo normal. Que vuelva a la normalidad que diferentes gremios, por ejemplo, nosotros que se levante la feria judicial, otros gremios que comiencen sus actividades. Es más una expresión de deseo de volver a la normalidad de que en realidad lo que puede suceder, ¿no? Marta, ¿lo ves igual? Yo lo veo igual y, aparte, hay una cosa que es cierta. O sea, no es lo mismo reunir niños en un salón y mentalizarlos de no se acerquen a un metro, lávense las manos. Niños. Bueno. Que lo difícil, olvidate, ¿no? Por eso, entonces, los adultos los manejamos hasta por ahí nomás los que tenemos que salir. Entonces, bueno, yo entiendo que se posterguen las clases. Entiendo también que los padres desean que sus hijos vuelvan a la normalidad, bueno, para que no se atrasen y demás. Noto con cierta preocupación si todos los chicos del Uruguay estarían en condiciones de recibir clases a domicilio por medios informáticos. Creo que ahí lo que va a pesar es la infraestructura de la casa. Entonces, me gustaría que si fueran a hacer esa dinámica, bueno, se prevea una forma para aquellos chicos que no tengan en su casa los medios adecuados para recibirlo, ¿no? No solo de la casa de la infraestructura en sí, para la que fue creada las redes estas, que son muy interesantes, que han sido vanguardia, pero que han sido pensadas para ser utilizadas en determinado contexto. Y no con miles de personas en sus hogares utilizando las redes. Subidas a las redes. Miren, tenemos un contacto vía Skype en este momento con el director de educación, Gonzalo Baroni. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Bien. Bastante cercano, porque estoy en el ministerio. Ah, bien. Baroni, a ver, nosotros escuchábamos al propio Silva, Robert Silva, sin tener todavía la decisión oficial del Ejecutivo sobre todos los desafíos que suponía esta etapa, ¿no? Con la presencialidad suspendida en el concepto de clases. Le preguntábamos si va a ser un año perdido o no, más allá de lo que acá nadie puede hacer futurología, porque estamos en un escenario nuevo para todo el mundo, hasta para los más expertos. Pero ante esta decisión del Ejecutivo confirmada ayer, ¿qué nuevo se puede aportar? Primero que nada, lo venía escuchando muy atentamente, entendemos desde el Poder Ejecutivo que hay muchas preocupaciones a nivel de las familias. Es muy difícil sostener en casas, apartamentos, con actividades a los chicos todos los días. Los chiquiñones, evidentemente, por la etapa de la vida que están, manejan otra autorregulación que de pronto los más adultos podemos ir controlándonos. Y así y todo, es difícil estar en esta cuarentena voluntaria, ¿no? Entonces, primero que nada, estamos tomando los recaudos al respecto. Estamos en un proceso de discusión en el Poder Ejecutivo, de ver alternativas para poder hacer un reintegro progresivo a las clases. Pero eso lo estamos discutiendo de una manera de poder transmitir toda la información junta. El presidente lo aclaraba, nosotros pretendemos llegar al día miércoles con la solución prevista para los días posteriores a la semana de turismo. Bien, entiendo que... Entendí. No le voy a hacer preguntas sobre lo que todavía están estudiando, las estrategias posibles. Pero sobre todo con lo que tiene que ver con la integración o el reintegro parcial a lo presencial. Pero sí, permítame preguntarle algún dato que ya han obtenido ustedes, por ejemplo, con el tema de la utilización del plan Seibal, de la Seibalita, que ha pegado un salto muy positivo en estos últimos días. Una herramienta que tiene todavía más potencial del que creíamos. Nosotros tenemos como país, una gran diferencia que comparamos con la región, pero con el mundo, un avance en plataformas educativas que nos permite afrontar y abordar de una manera totalmente distinta. Pero esto también hay que tenerlo presente de que, de pronto, las diferencias que se pueden dar en el aula, porque yo he escuchado algunas declaraciones de docentes y, de hecho, varios se han contactado con nosotros, de que hay una dispersión muy grande de realmente el alcance que tiene el trabajo a través de plataformas educativas digitales. Seibalita está trabajando continuamente al respecto a un equipo que está 24-7 realmente reportando datos, analizando, buscando la mejor manera, buscando apoyo para los distintos docentes a lo largo y ancho del país. Pero no nos es ajeno y no negamos que hay un problema de que no a todos los chiquilines les está llegando de la misma manera este proceso educativo. No podemos negar tampoco que esto es un salto hacia adelante y creemos que en algún punto es justamente de no retorno. Muchos docentes que de pronto estaban con alguna inquietud o quizá algún miedo de poder abordar este tipo de plataformas, este tipo de herramientas digitales. Ahora, esta razón, esta emergencia sanitaria nos ha llevado a que más trabajen, a que más estén participando en este tipo de herramientas digitales, que más trabajen en este tipo de contacto con los gurises en todo el país. Entonces, nosotros creemos y estamos convencidos que nos va a dar un piso muy alto para seguir trabajando en mucho de lo que es la educación de hoy en día. El modelo uruguayo es un modelo pedagógico esencialmente basado en lo presencial, en lo vincular, en estar todos los días trabajando con los chiquilines, con los gurises. Esto evidentemente nos está llevando a un nuevo paradigma que es que cambió la proporción. Muchas aulas hasta el día de hoy eran, para darles una proporción, eran 4 a 1 o 5 a 1 en proporción presencial y virtual. Ahora se volcó totalmente al 100% de lo virtual, que muchos docentes les era ajeno, muchos docentes recién lo estaban empezando a practicar, muchos están muy avanzados y de hecho lo están manejando muy bien. Y también los chiquilines, los estudiantes. Perdón que lo interrumpa, Baroni. Justamente, más allá del aprendizaje que supone para los propios estudiantes, pensando en los docentes y lo que acaba de decir usted, para algunos el manejo de lo digital es muy sencillo, pudieron adaptarse, hay otros que no. ¿Hay alguna estrategia pensada en cómo poder subir a los docentes más rezagados en tecnología para poder mantener y sostener esta estrategia de educación a la distancia, digital, virtual o como le quieran llamar? Primero que nada, queremos destacar que los docentes realmente han tenido una receptividad y un involucramiento con todo esto muy alto. El otro día mirábamos unos datos con la gente de Ceibal, que a nivel de primaria, cercano al 90% de los maestros y maestras han ingresado al menos una vez a la plataforma, han interactuado de alguna manera con los chiquilines. Eso es un dato muy alto, muy amplio, y que a nosotros nos da muchas esperanzas del nivel de involucramiento. Nosotros creemos que hay temas generacionales, hay temas de formación, hay temas también de práctica y de experiencia. Es natural, a todos nos pasa que cuando por primera vez afrontamos herramientas nuevas y demás, nos cueste un poquito más y después vamos empujando. Ceibal tiene un equipo, hay un teléfono de asistencia, hay un correo electrónico de asistencia, ceibal, arroba ceibal. Hay gente que está respondiendo en todo momento. También se han generado, el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con grupos de docentes, asistentes en plataformas informáticas y demás, que se han organizado y están asistiendo con tutoriales, a través de videos de YouTube, PDF, para ver paso a paso cómo poder acompañar a los docentes y cómo poder ayudarlos a aquellos que, naturalmente, todos tenemos mayores facilidades para una cosa y menos facilidades para la otra. Por supuesto. Entonces, la comunidad educativa docente se está colaborando y ha sido muy receptiva con todo esto. Muy bien. Gonzalo Baroni, muchísimas gracias por su tiempo. Si quiere agregar algo que no haya preguntado, pero que le parezca importante en este momento, a esta altura, digamos, de los acontecimientos. De que estamos discutiendo, estamos tomando las decisiones, que el sistema educativo no es algo aislado, sino que estamos viendo en cuanto a todas las decisiones del gobierno, o que involucra temas de salud, que involucra temas de economía, de seguridad social. No es algo tan sencillo que podamos decir, chiquilines a clase sí, chiquilines a clase no. Es un poquito más amplio y por eso no estamos tomando medidas a la vigilia y nos está llevando algunos días más discutirlo. Pero como dijo muy bien el presidente, el día miércoles vamos a estar teniendo más clara el panorama y vamos a decir lo que va a suceder a partir del 13 de abril de manera más clara y en la siguiente semana. Muy bien. Gonzalo Baroni, director de Educación, muchísimas gracias por su tiempo y por todo el esfuerzo. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muy bien. ¿Dudas? No, hay algunas materias que me parece que deben ser más difíciles de dictar de esta forma que otras. Por ejemplo, matemáticas, dibujo, esas son las que me parece que deben ser más complejas al momento de usar un medio informático que de repente las letras. No sé, es una cosa que se me ocurrió ahora escuchándolo. Para un docente de matemáticas que usa siempre el pizarrón y yo qué sé qué, debe ser más complejo que para alguien que, no sé, enseña a conjugar verbos. Es una cosa que se me ocurría. También los docentes que son más grandes. El desafío pasa porque no están todos los profesores, no están todos los maestros y maestras y no están todos los alumnos. Hay un 0800, decía por allí, 2342. Los dispositivos del Seibal se siguen reparando porque son empresas tercerizadas que están funcionando, van a funcionar la próxima semana. Mucha gente no sabe que si lo tienen lo pueden llevar a reparar, se pueden contactar para que esté operativo porque esto va a ser muy necesario en estos próximos días. Entonces creo que ahí es donde está el desafío. Bueno, quienes no usen ECA, la plataforma, que se contacten por grupos de WhatsApp. Algunos docentes están eligiendo Facebook. Que busquen la manera que creo que cada vez es menos una opción y más una obligación. Ahora, de verdad, chapó para los docentes que por ahí son de determinada generación y que tienen que volverse millennials en el manejo de la tecnología de la noche a la mañana. Y ahí está quien capacita al capacitador, o sea, quien capacita al que está enseñando. Pero también hay unas plataformas nuevas ahora, aplicaciones. Zoom es la más bajada a nivel mundial que permite una conferencia de hasta 100 personas por un espacio de 40 minutos gratuito, ¿no? Es una aplicación gratuita. La podés pagar y te podés pasar de los 40 minutos, pero... Sí, porque te da un tiempo de... Creo que la propia plataforma que manejan los docentes tiene prevista esa posibilidad, pero que no estaba habilitada por ahora. Así que eso va a ser algo en lo que seguramente se va a poder trabajar. Pero creo que pasa más por la... Hoy mi madre me preguntó. Yo soy una bestia en tecnología, lo reconozco. Y estuve, creo que tres días para poder trabajar Zoom, para poder hablar con amigas. Y hoy mi madre me pregunta, ¿qué es esto del Zoom y cómo lo bajo? Y me sentí una incapaz, no se lo pude explicar. Tiene una excelente calidad de imagen y también de sonido. Por eso insisto yo en aplaudir el esfuerzo que están haciendo las personas que están más que nunca obligadas hoy a tener que ayornarse si es que naturalmente no son ya capos en tecnología. Hay que tener en cuenta también la cantidad de alumnos que tenemos, ¿no? Estamos hablando de 350.000 alumnos en primaria, unos 400.000 en media y completan aproximadamente 1.050.000 personas que estudian. ¿Cómo hacer para llegar a todos ellos de una forma más o menos igualitaria? Es un desafío muy, muy grande para los docentes, para los equipos informáticos de soporte que tenemos. Es mucha gente, estamos hablando de 1.050.000 personas, ¿no? Señores, tenemos que hacer una pausa. Seguiremos siempre muy atentos a lo que es la información que va dando el Ejecutivo cotidianamente. Anunciarles que para el próximo bloque vamos a poner sobre la mesa una mirada diferente sobre lo que estamos viviendo. Habrán escuchado más de una vez, y no es sanata, que las emociones tienen muchísimo que ver con nuestro sistema inmunológico, con nuestras defensas. Es la mirada, entre comillas, holística que la medicina tradicional no siempre aplicó. Vamos a estar hablando de eso, sobre la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Cómo poder ayudar en esta etapa de cuarentena que altera naturalmente nuestras emociones y defensas. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!